y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de romadoras bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de marvel ultimate alliance 3 en el día que me habéis pedido una guía del personaje de josh uy no me haces spoiler bueno de iron man vale y bueno no me hagáis caso en este equipo porque luego analizaremos un poquito los equipos y vamos a ver a nuestro amigo iron man vale el cual estáis viendo unas estadísticas con referente a unos isos que los isos de momento no son exactamente que os pongáis estos porque os voy a recomendar que pongáis o recuperación de puntos de energía ya sea pues recuperación de puntos de energía básicamente o daño energético o puntos de energía máximos sí que os recomendaría que por ejemplo si sólo tenéis cuatro para colocar cuatro isos pongáis tres a daño energético y uno o a recuperación o a tener más puntos de energía si tenéis ya los cinco esos uno a tener más en puntos de energía como podría ser este o a recuperación de puntos de energía como podría ser este otro recuperación de puntos de energía 11,8 por ciento con un 70 por ciento de salud o más vale son puntos importantes porque con iron man sobre todo vas a ir un montón un montón a espamear ataques sobre todo el ataque circular no me acuerdo ahora mismo cómo se llama y son ataques que tenemos que eso que espamear ya sea ter unirrayo también es un ataque muy bueno porque es muy potente va dirigido más enfocado a una zona mientras que el otro es en plan área vale y por eso os recomiendo pues eso daños energéticos importantísimo porque quitando un ataque todo va a daño energético y pues eso necesitas daño energético obviamente y como vamos a utilizar un montón de energía lo que necesitamos eso son puntos de energía o una regeneración de energía en el caso de que no llevemos a fénix vale en el caso de que llevemos a fénix pues meterle full daño y agascarla vale como poderes tenemos el unirrayo que es una zona es un área que pegamos de frente un top alante de toda la vida no es que sea muy dañina pero sí que he usado en buen momento para mí son los dos ataques más importantes porque luego tenemos los repulsores que son para mí brutales pone que es daño c pero desde luego yo no estoy de acuerdo y me parece un ataque fundamental estos dos porque por ejemplo sí que este tenemos carga propulsión pone que desequilibrio a no le veo yo que sea tanto como para que lo utilicemos para el desequilibrio es la rotura de armadura vale y la cortina de misiles pone daño a pero lo veo un poco más dependiendo del momento vale pero aún así tenemos el daño el daño energético o sea que no tenemos ningún tipo de problemas y es que lo que tenemos que potenciar es que ya estáis viendo sobre todo que todos los ataques principales van con daño energético porque en casa de que sólo utilizásemos este ataque pues oye mira para adelante y métele daño energético y daño de explosión y a chuparla y ya está pero de momento lo que más utilizamos son estos dos por lo menos ya estoy vuelvo a decir para mi gusto vale para mi gusto unirrayos repulsores son los ataques importantísimos en iron man en el caso de que no nos llegue porque sé que hay personajes que no te van a llegar los ataques a subirlos pues sacrificaría primero carga de repropulsión porque os digo no no lo vamos a emplear en ese sentido o cortina de misiles vale pero bueno aún así es muy buen personaje tener rasgo de vuelo lo que no tiene sinergia en el sentido de que no le podemos meter elemento vale por lo tanto no le metáis unos isos que le den fuego que le den eléctrico porque no los gastéis a lo tonto porque no van a valer para nada por cierto los traje guapísimos armadura extremis armadura extremis niño y luego el predeterminado en negro estado guapo estado guapo pero bueno me gusta la armadura extremis está vale vamos a hablar de los equipos donde puede estar incluido el señor iron man ya recomendaros pues algunos de ellos si dejo hacer el tonto vale pues por aquí lo tenemos en agentes de si capitán américa ojo de alcón vida negra electra y lo ves no pues aquí no tengo dudas de aquí podríamos utilizar a iron man ya lo ves no vale utilizando un poco que nos den vida lo que pasa es que si no que no queremos es que el grupo sea enfocado al daño necesitamos buscar que nos dé mejoras de especiales o sea que de momento este lo tendríamos un plan secundario no es mal equipo de meter a lo vez no ya a iron man pero bueno vale seguimos buscando donde más tenemos a iron man avengers originales especial aquí sí que lo podríamos enchufar en el sentido de que es donde decimos la guía vale en avengers originales porque nos da ese ataque especial que para iron man nos viene de perlas vale donde podremos conseguir más mejoras con airman airman nuestro amigo antonio stark antonio estar porque si empezamos a traducir nombres tony es antonio avengers aquí volvemos a repetir hulk thor iron man y la avispa vale por eso es por lo que cuando os dice la guía de los niños avengers tenemos a estos cuatro porque nos da ese aumento de energía que es lo que digo nos hace poder tirar más veces el ataque especial por lo tanto les digo si es importante por cierto espérate me salta alguno pero no salta también ninguno me salta alguno decídmelo en comentarios por favor vale 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 es que yo miro no estoy mirando ahora mismo la parte izquierda estoy mirando la parte derecha que es donde salen las fotos porque tardo menos grandes intelectos resistencia curioso que nos salga otra vez hulk vale pero resistencia no es lo que nosotros buscamos con 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 airman si quisiéramos hacer un grupo de grandes intelectos pero aquí lo tendría bastante dudoso porque bueno si airman black panther hulk y si acaso puf bueno aquí podríamos cambiar a black panther por morbius poder elegir cualquiera de los dos ojo bar y el cuarto aquí lo tendría complicado bien grandes intelectos la verdad vamos a seguir viendo los líderes repetimos ahí tenemos a capitán américa ironman nos da otra mejora de energía lo que es la capacidad de energía no es el ataque especial bueno podríamos aprovechar eso las energías que tienen capi y ironman que por aquí se ve que todavía no habían llegado a civil world si acaso podríamos llevar algún tanos con plan lo que pasa que tanos va bien en cualquier equipo porque tanos te cargalea el solo la partida pero airman de dar débil ojito e ir a mandar débil ojito porque si encontramos en otro grupo que nos dé especial airman dar débil crema porque dar débil como ya os dije en vídeos anteriores nos hace que aumente la capacidad de crítico y con airman les metemos zapatilla o sea que ojito por ese lado vale y creo que no tenemos ninguno más aún si metales pesados airman lo vez no lo que pasa que nos da la habilidad y ahora lo que pasa es que mira qué equipado airman lo vez no magneto y coloso pues lo que puede salir de ahí bueno equipo podría ser este vale y si más no me equivoco ahora sí que sí ya hemos terminado todos no a pues no mira casanovas aquí no podemos elegir son cuatro son los que hay pues básicamente de los que más me han gustado si más no me equivoco era avengers originales vamos a repetir pero es que buscar el 10% de esta modificación implicaría uff implicaría cuadricular mucho el equipo pero mucho o sea que tendríamos que buscar un equipo donde estuviera bueno claro pero es que luego tendríamos aumento de energía pero te vamos a hacer la prueba vamos a simularlo vale a ver en el sentido de airman a ver qué bonificaciones tendríamos donde está la avispa aquí julk y toro tendríamos un 10% de especial y un 4% de energía ojo piojo en el sentido de airman estaría muy top llevarlo así en el sentido de airman ya no en el sentido del conjunto que estamos volvemos a repetir es una vía individual la verdad que nos vendría muy pero que muy bien lástima no conseguir alguna bonificación extra en plan para tener un poquito más de especial que no sé si se podría conseguirla lo tendríamos que mirar un poco más de manera exhaustiva pero así me parece buen equipo para airman destacable vale espero que os haya gustado si estáis de acuerdo que queráis algún personaje suelto otro grupo más decidme en los comentarios tengo pendiente bueno me acuerdo lo tengo que mirar en la libreta que lo tengo por apuntado todos los que me estáis pidiendo por comentarios puede irme más que yo los voy acumulando lo voy haciendo lo voy sacando poco a poco espero que os haya gustado si es así no deis en darte de arriba me sacaréis una sonrisa suscribir si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en el siguiente aburbanurrrrr